Soledad, grite como gran cualquiera, perna de donde naciera, caballo, la conza y ría, ay mi soledad. Pero no, pero sin distinta, porque sincera, sin curar como el agua que llega, cuéntame que no te enojan a mirar. Pero no, pero sin distinta, porque sincera, sin curar como el agua que llega, caballo, la conza y ría, sabiendo de a dónde va, el bendito y de mi soledad. Soledad, es tan tierno como la maconra, que vivió siempre en el frío sol, sin necesitar de nadie, ay mi soledad. Soledad, es que atura es primorosa, que no sabe que se moza, no sabe ya no me cae, ay mi soledad. Soledad, es tan tierno como la maconra, que no se ha, ay mi soledad. Soledad, es tan tierno como la maconra, que no se ha, ay mi soledad. sabiendo de a dónde va, el bendito y de mi soledad. Soledad, es tan tierno como la maconra, que no se ha, ay mi soledad. ¡Ay mi soledad! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!